¡Sagad la pólvora! ¡Matadlos a todos! ¡Sagad la pólvora! ¡Ah! ¡Aquí! ¡Me usé falta vida! ¡¿Qué?! ¡Si ni siquiera iba así! ¡Espérate! ¿Ves que estoy lanzando mi bomba? ¿Con cuál me cubría? ¡Ah no! ¡Espera! ¡Espera! ¡Con esto me cubro! ¡Ah sí! ¡Golpéame! ¡No! ¡Ahí está! ¡Quiero! ¡Ah! ¡Están muertos! ¡Acción! ¡Ah! ¡Ahí está! Lo que nunca me he logrado acomodar en este juego es Con la cámara ¡Aguanta! Y también tiene bastante dificultad Es muy divertido Porque lo podemos jugar en cooperativo Evidentemente como pueden ver no se juega en cooperativo Aunque si no mal recuerdo Aún jugándolo en cooperativo esta parte se tiene que pasar De un jugador Normalmente los links de descarga de este juego está Están siempre activos Así que No creo que haya problema con eso Lo encontrarán divertido Lo encontrarán activo Podrán darse unas buenas horas de diversión Más aún Como ya dije hace un momento Sin círculo de anillos ¡Es una obsesión como para mí! Bueno no, no es una obsesión Pero Se me hace muy Muy atractivo este mundo La ira de Sauron será terrible Su devastación Veloz La batalla del abismo de Helm Ha terminado La batalla por la Tierra Media No ha hecho más que comenzar Y bueno acabo de grabar un super pedacito Pero No sé, no sé si debería continuar con otro Creo que lo dejaré aquí Después de todo es un juego Que solamente se vive En cooperativo Y no sé Como que jugarlo solo La verdad no me resulta tan atractivo Aunque si lo puedo hacer Y sé que me divertiré No me divertiré de la misma manera Que si lo hago con alguien Así que Pues creo que sí Lo seguiré jugando Ahí de vez en cuando Y con esto Dejo esta Prueba muy rápida Muy corta Y los links de descarga Ya saben Están en la descripción Soy Egecat Te invito a suscribirte a mi canal Si mi contenido en general Es de tu agrado Y Pulsar cualquier tecla Para continuar Y bueno Si este video te ha gustado Déjame un like Y si no un dislike También es totalmente válido Puedes comentar abajo Y sin más Me despido Hasta la próxima Gracias por ver Bye Chau 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 Chau